Joaquín, Andrés, qué bueno que llegaron Los estábamos extrañando mucho Se perdieron de una comida deliciosa Ay, ni me digas, porque no hemos comido Pues ni no les puede dar un hot dog Trajimos varios Sí, ahorita vamos Bueno, bueno, ¿y para qué llegaron si ya se acabó el ensayo? Eso es obvio, Priscila, ellos ya lo saben ¿Les fue bien? Más o menos ¿Qué pasó? Mejor siéntense, porque necesitamos decirles algo Ay, no ¿Qué pasa? Algo muy serio Pues ya, díganos Que desde hoy Nos salimos de cómplices al rescate porque Porque vamos a tocar en el grupo de Silvana y los bandidos Eso no es verdad, Joaquín, no puede ser verdad Temo que sí, Mariana ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Fue una oportunidad y la teníamos que tomar ¿Una oportunidad? ¿Como la de mi hermana? Oigan, chavos No pueden dejar de ser cómplices al rescate Ustedes menos que nadie No nos pueden hacer esto, chavos Por lo que veo sí pueden Ay, de veras que Silvana tiene mucho poder de convencimiento Nunca me lo imaginé de ustedes, chavos Lo menos Nunca pensé que ustedes dos pudieran hacernos algo así Y menos tú, Joaquín Mariana No, no Ya no me digas más Mariana, espera Joaquín Joaquín, ya espérate ¿Pero por qué? Ya, déjala que llores Me caso ¿Y ahora qué vamos a hacer, eh? Ay, no sé ¿Y qué tal si Santiago no quiere que sigamos tocando? No, no creo La gira de verano tiene que seguir Julia Pues yo sé tocar el bajo, eh Y puedo quedarme con él Y tú, tú Ramón Yo sé tocar algo de mi cara ¡Ya cállense ustedes dos! Solo se están aprovechando de lo que pasa, ¿verdad? Tranquilos, chavos No entiendo por qué se quieren ir, Joaquín No se vayan, por favor ¿Por qué hacen esto, Andrés? ¿Por qué se quedan callados? Vente, Felipe Déjalos Mi hermanita Me siento muy mal, Joaquín Y sin poderle decir nada a nadie Ni modo, Andrés Hay que aguantarse Sí Hay que aguantarse No quiero que el abogado se niegue a ayudar a mi papá Y que lo vayan a dejar en la cárcel Todo tiene que salir bien, Andrés Ya nos metimos en esto Y ahora hay que seguir adelante Felipe, ¿me acompañas allá afuera? Vamos Ni hablar Tenemos que aguantar todo esto Aunque no me guste, así es Oigan, gracias por avisarnos con tiempo Mañana tenemos el concierto Mañana tenemos el concierto en el zoológico ¿Por qué? Híjole, Andrés Lo que más me duele de todo es ver a Mariana así tan triste Chavos Yo no les voy a preguntar nada Ni por qué lo hicieron, pero Pero si decidieron salirse de los cómplices al rescate Pues estoy seguro de que fue por algo muy importante Cuenten Con mi apoyo Gracias, amor Gracias por entendernos Felipe, Julia ¿Nos pueden escuchar dos minutos? Sí, Joaquín Yo no quiero No seas así, Julia No seas mala onda ¿Tú me pides que no sea mala onda, Andrés? ¿Y cómo se llama lo que ustedes nos están haciendo a los cómplices? Buenas noches, Macrina Niña ¿Quieres algo de cenar? No, me voy a dormir No tengo nadita de hambre Gracias ¿Qué pasó, Marianita? ¿Qué mosca te picó, eh? No me imaginas Por favor, ya no le preguntes nada Buenas noches, Nana Buenas noches, mi niña Silvana ¿Qué quieres, hermanita? ¿Por qué tuviste que hacernos esto? ¿Por qué te llevaste a Andrés y a Joaquín? Me imaginé que te ibas a poner así Pero quiero que te quede bien claro Que yo no tuve nada que ver con esto No te creo nada, Silvana Tú eres capaz de ir, soy mucho más Ya, no me vean así ¿Sabes qué? Yo ya me voy a descansar Sí, yo también A ver Mi niña Silvana ¿Qué quieres, Macrina? Tengo que decirte algo Precisamente queremos hablarles de eso ¿Y qué tienen que decir? ¿Qué tienen que confiar en nosotros? En lo que estamos haciendo Sí, chavos De verdad que tenemos una razón muy poderosa para hacerlo ¿Y por qué no nos las dicen y punto? Si todos somos cómplices Sí, Andrés Pero ya cuéntenos Estarta Así que tenemos una razón muy poderosa para hacerlo